De carácter y sagaz mirada, priista y orgullosa de serlo, se le confiere como una de las políticas con mayores dotes para la deliberación y el acuerdo cumplido. Tiene palabra y es escuchada. Aspira a gobernar este país en 2024 y dice que es posible hacerlo con una coalición. Está con ánimo. ¿Cómo está? Bien, con el gusto de saludarlo. ¿Con ánimos? Muchos. Fuerza. ¿Quedan? Decisiones. ¿Segura que quiere gobernar este país? Segura que voy a gobernar este país. ¿Qué le hace pensar que usted puede gobernar este país? Que mi experiencia como gobernadora fue fructífera. Que he participado en momentos muy delicados de la vida nacional, aportando a soluciones democráticas. ¿Se puede gobernar este país? Si estás decidido y si armas un gran equipo, sí. ¿Para gobernar se requiere estar preparado y con soporte educativo? Yo pienso que sí. Es un país muy grande, millones de mexicanos que requieren que no haya improvisación. ¿O se requiere ahuyentar o fomentar el conocimiento? Fomentar enormemente el conocimiento. ¿Le teme usted el conocimiento? Al contrario, el conocimiento me hace libre. ¿Qué país le dejarán? Si la política económica sigue como va, un país con problemas graves en la economía. ¿Y si llega a la presidencia, qué piensa hacer? En primer lugar, restablecer la certidumbre para todos los mexicanos. No quiero mexicanos con miedo. En segundo lugar, garantizar la vigencia del Estado de Derecho y fomentar la creación de empleos. ¿Ya vio que con intenciones no se gobierna? Lo he sabido siempre. Son los hechos los que hablan, no las palabras. Y menos con mentiras. Bueno, bueno, Pinocho es un buen personaje, pero para los niños. En fin, ¿cómo va la alianza o frente opositor? Estamos dialogando, se está construyendo de las regiones hacia el centro y yo espero que prospere. ¿El llamado no le parece que cae en vacío? Al contrario, el llamado nos lo hace mucho la ciudadanía. ¿Y hay desesperación? En la alianza hay capacidad de diálogo, es lo importante. ¿Ya se sumó Dante? Dante jugará como Dante. ¿La maestra lo va a hacer? No, desconozco la estrategia política de la maestra. ¿Por cierto, ya se sumó que es manero a la alianza? No tengo noticias. ¿Ni algún fiscal despechado? Ay, el despecho no es buen consejero. ¿Ni porque están de uso y vendetas? Ay, 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 el rocambole. ¿Algún general en desacato que ya se unió a la gran alianza? Yo no tengo conocimiento. ¿Aún confía que lograrán la unidad? Si hay sentido común y si hay inteligencia y si se escucha lo que quiere la ciudadanía, habrá alianza. ¿Por qué debemos creerles? Deben creerle a los hechos. Hay que dar el beneficio de la duda. ¿Saben al menos el enemigo en común? La antidemocracia, el retroceso democrático. ¿La batalla por la defensa del INE logrará unirlos? La batalla por la defensa del INE trasciende a los partidos políticos, es una decisión de la gente, pero sobre todo es preservar a un árbitro neutral para que la democracia continúe. ¿Se le vence la voluntad del presidente? No lo creo, el presidente es obcecado. ¿Se le vence sus ánimos autócratas? Tampoco lo creo. ¿En verdad lograrán unirse? Estoy convencida, si hay sentido común e inteligencia, saldremos unidos. ¿En el país del Tlatuani? Pero recuerde que el Tlatuani tiene muchos complejos. No siempre salió victorioso en el país del Tlatuani. ¿En el país de la dependencia y computación? Eso es muy grave. Son de las cosas que se quieren superar. Sigamos serios, doña Beatriz. ¿Para que haya democracia no debería haber primeros demócratas? Estoy convencida que sí. Por eso es un reto para la sociedad las elecciones de 2024. ¿Los hay en este país? Ha tocado usted el tema más importante. Hay una ciudadanía en gestación, una democracia incipiente. No hay que permitir que en eso nos vayamos para atrás. ¿Usted es demócrata? Yo soy demócrata, sí. ¿Cómo lo sabe? Siempre lo he sido. En todas mis participaciones relevantes, he llegado por procesos electivos y tengo una actitud democrática en todas las actividades que realizo. ¿Democracia incluso para las mujeres? ¿Cómo incluso? Esencialmente para las mujeres. ¿Yo soy mi cuerpo o mi cuerpo es mío? Mi cuerpo es mío. ¿Feminista? Feminista, confesa. ¿Su nombre asociado a contrarreformas, doña Beatriz? No es así. Son interpretaciones incorrectas. ¿La memoria es una trampa o un cimiento? La memoria es un apoyo, pero no te debe esclavizar. Te enseña. ¿Qué debemos recordar de usted? Que soy serena, firme y sé dialogar. ¿Se ha equivocado? Sí. ¿Disculpas por ofrecer? Creo que todos los políticos tenemos disculpas por ofrecer. El 51% de los electores en este país son mujeres. Efectivamente, y es una conquista muy importante que hay que validar día con día. ¿El poder del cambio en su decisión y sus votos? Desde luego, impulsarán una sociedad mucho más armónica y humanista. ¿O el poder de permanecer en la cuarta transformación? También tienen esa posibilidad, pero invitamos a la reflexión. ¿En verdad la oposición se levanta con rostro y voz de mujeres? La oposición se levanta, de cualquier manera se debe levantar, pero esta es la era del protagonismo de las mujeres. ¿Hacia dónde se dirige, doña Beatriz? Me dirijo con firmeza a recuperar la armonía en la sociedad mexicana. ¿Le sigue gustando el poder? A mí el poder siempre me ha parecido un instrumento, nunca un fin. ¿Para qué cree que le sirva ahora? Para lograr que no haya retrocesos democráticos y que encontremos soluciones al desarrollo del país. ¿Y si llega a la presidencia, qué piensa hacer? Armar un muy buen equipo, eficaz, cumplir con los planteamientos, hablar con la verdad. ¿Su nombre lo escucha como la primera presidenta de este país? Puede ser, y no suena mal. ¿En el país del machismo? Bueno, pero en el país en donde la estructura familiar descansa en las mujeres, en el país guadalupano. ¿En el país donde todos los días asesinan con saña y odio a 11 mujeres? Por eso es indispensable que haya una política con perspectiva de género en la administración de justicia. ¿En verdad se puede gobernar este país? Claro que se puede gobernar en este país. ¿En el llamado a la unidad ya acordaron con el sector campesino? En mi caso vengo del sector campesino y en la Confederación Nacional Campesina hay simpatía por mi participación. ¿Eso que lo escuche Ismael Hernández? Que lo escuchen quien sea. A mí me importa la relación con el movimiento campesino. ¿Qué sectores no deben quedarse fuera? Ninguno. Lo que importa es el equilibrio y la justicia en la nueva composición. ¿El verde terminará por sumarse? Verde, esa es una muy buena pregunta. Hay que preguntárselo a los verdes. ¿Ha medido quiénes se unen por principios y quiénes por oportunismo? Yo confío en que las uniones que trascienden siempre tengan principios. ¿Los empresarios ya se apuntaron a la alianza? Pues los empresarios están conversando, están planteando sus problemas, están planteando apertura. ¿La academia ya ha pasado lista? Muchos académicos quieren un cambio y saben que se logrará con la alianza. ¿Las iglesias ya bendicen la unidad? No tengo noticias, pero las iglesias expresaron su preocupación por la democracia. ¿El país en peligro? Si nos equivocamos todos, si existe una estrategia de exclusión, si se sigue polarizando al país, el país puede estar en peligro. ¿La república asediada? La república sin vigencia. Por cierto, ¿ya han contactado con el crimen organizado para la alianza? Ni para la alianza, ni para nada. No me parece el planteamiento que requiera México. ¿No los requieren de su lado? En mi caso, no. ¿Con qué dinero se unificarán? El tema del dinero no debe ser el que preponder en la política. Eso es lo que más daño le ha hecho a la política. Pero hay que rentar templetes, matracas, sonidos, camiones. Pero también hay que hablar de manera directa, hay que usar las redes alternativas, hay que hacer política de otro modo. ¿No se está ya inyectando recursos del crimen para las campañas de Morena? No lo sé. ¿Para ustedes? Hasta donde yo conozco, no. Insisto, ¿qué quiere, doña Beatriz? Quiero que a México le vaya bien. Quiero que seamos un país viable. Quiero que los jóvenes tengan oportunidades. ¿Hacia dónde se mueve? Me muevo siempre con una visión progresista. Soy socialdemócrata. ¿Tantea su carisma o refuerza las lealtades? A mí me parece que el liderazgo carismático no es suficiente. Lo que está pasando en este régimen nos demuestra que se necesita un buen gobierno, gobernantes eficaces. El liderazgo ayuda, pero es una condición necesaria, pero no suficiente. Se decía que usted no se iba a ninguna elección si no tenía la certeza de que ganaba. Así fue, pero competí para ser útil a la estrategia global en la Ciudad de México, sabiendo que las condiciones de competencia eran muy desiguales. Lo hice en función de un proyecto mayor. ¿Ahora sigue siendo certera al medir su tiempo político? Creo que eso lo debe decidir la ciudadanía. ¿Tiempo de moverse? Tiempo de participar con emoción y con honradez. ¿Usted qué sabe? ¿En el ocaso de un sexenio se negocia mejor con chantajes o intimidando? En el ocaso y en el principio de un sexenio, si eres un demócrata, no negocias ni con chantajes ni intimidando. ¿Dialogas, convences, acuerdas? ¿Eso que lo escuchen en Palacio? Eso que lo escuchen en todos lados. ¿La presión como negociación? No creo que funcione. Puede funcionar circunstancialmente, pero a la larga se reviente. ¿Le quedan aliados? ¿A Beatriz Paredes? Desde luego. ¿Incluso en el PRI? Desde luego. Por cierto, ¿se rezarse uno de las traiciones? Yo pienso que la gente que traiciona se mella el alma. No es mi vocación ni mi sentido. Sigamos serios, doña Beatriz. ¿Usted ya entendió qué está pasando en el PRI? Yo conozco al PRI de tiempo atrás. Me parece que ha vivido una crisis muy larga y sigue en esa circunstancia. ¿Solo entre ustedes acabarán por eliminarse? No es mi impresión. Tendremos que hacer una reforma profunda si queremos que ese partido siga vigente. ¿Sobreviven? Sobrevive y en regiones vive. ¿Y qué va a quedar del PRI? Vamos a ganar en 2023 las elecciones locales. Insisto, ¿qué explica la presencia de Alito? Que ganó un proceso interno y que los estatutos del PRI tienen esas características de respetar a las dirigencias en sus periodos. ¿Pero qué pueden acordar con esa dirigencia? Es un asunto que tendrán que ver quienes platican con él. ¿Cómo puede funcionar la política con políticos sin palabra? No funciona la política con políticos sin palabra. Es un bache que se tiene que superar. ¿A usted también la tienen intimidada con videos o grabaciones? Solo grabaciones de que canto y a veces soy afinada. Entonces, no me preocupan esas grabaciones. ¿No quiere aquí decir lo que mañana se sabrá? ¿Qué se puede saber que sea interesante y escandaloso de mí? Pues que estoy gorda. ¿No la intimidan? No me intimidan. ¿La sonrisa de César Duarte? Como la sonrisa de algunas otras personas. ¿Por cierto que regresa Beltrones? Beltrones es un político que siempre ha estado vigente. ¿Hay salida en el PRI? Desde luego, si somos capaces de hacer una reforma muy profunda y reencontramos cuál es el sentido de la participación. ¿No prefieren otros años de la continuidad de la Cuarta Transformación a cambio de impunidad? El país es más importante que la impunidad individual o de quien sea. El país es verdaderamente importante. ¿Eso ya lo escucharon los PRIistas en la Cámara de Diputados? Tienen que escucharlo. Son expresiones cotidianas de las personas y hay PRIistas en la Cámara de Diputados muy respetables. ¿Y en el Senado? También. ¿A poco el suicidio de Alito no es asistido? Yo no he legislado todavía sobre la eutanasia. ¿La reforma electoral a cambio de Domex? Nunca he creído que esas negociaciones ni sean verdaderas ni sean aplicables. ¿A poco la política electoral de AMLOC no le parece un primor? Me parece un horror, no un primor. En el juego de palabras, me parece que repetir la posibilidad de elecciones de Estado es un retroceso mayúsculo. ¿En verdad cree que Alito se está suicidando sin asistencia? Como le digo, no he legislado sobre eutanasia. ¿Usted qué sabe de señales, doña Beatriz? Salinas, ¿de Gortari qué línea está dando? No sé. No, no he visto. ¿También usted ha pensado en reclamar la nacionalidad en España? Vea, yo soy de nacionalidad tlaxcalteca. ¿Ese guiño cefardí es por España o por Sheinbaum? Ah, mire qué buena pregunta. Hay que preguntarle a Sheinbaum. ¿Ya se alinearon con Sheinbaum? Que yo sepa, ¿no? ¿Eso que lo escuchen los católicos? ¿Hay quien le derrota en las urnas? La competencia democrática siempre tiene el riesgo de la derrota, pero tiene el aliciente de la victoria. Si uno es demócrata, tiene que saber ganar y tiene que reconocer las derrotas legítimas. ¿Ganará si se secuestra al INE? Nadie ganará si se secuestra al INE. Quien más pierde es el pueblo de México. ¿Cuál es el candidato a construir? Yo soy una opción. Me parece que la gente tiene que exigir, candidato o candidata, que conozca, que comprenda México, que no engañe y que impulse el desarrollo del país. ¿A poco caerá la cuarta transformación por su propio peso? No lo sé, pero hay que preguntarles a las diversas corrientas. AMLO se propuso arrebatarle al PRI a sus intermediarios y parece que ya lo logró. Se propuso arrebatarle a la sociedad la posibilidad de la organización intermedia. No creo que sea viable en un país de 125 millones de habitantes. Siete de cada diez mexicanos en el sureste ya gozan de programas sociales. Qué bueno. Ojalá estos programas sociales tuvieran la sabiduría de tener un empoderamiento productivo de la gente, no generar dependencia, dependencia, dependencia. ¿Casi todos los superdelegados son o van para gobernadores? Pues es una estrategia muy clara de utilizar los recursos gubernamentales para formar liderazgos. Los servidores de la nación. Ay, los servidores de la nación. Ojalá esos jóvenes no estuvieran manipulados. La sombra de Echeverría. Creo que más bien la sombra del caudillo. ¿Su sombra? Mi propia sombra está en claro oscuro. Ahorita, ni sombra tengo. Echeverría, su maestro. Echeverría, un presidente al que conocí joven. ¿El PRI vale otra oportunidad? La sociedad merece otra oportunidad. ¿Eso que lo escuche Colosio? Que lo escuchen todos. ¿Ya trabajan con él reuniones y alianzas? Me parece que lo importante es respaldar a Colosio para que sea el gran presidente municipal de Monterrey. Por cierto, ¿qué está haciendo Adán López desde gobernación con la alianza? No lo sé. Me parece que hace extraordinarios chascarrillos. Es un genio de los chascarrillos. ¿Ya los invitó a reuniones de café? En mi caso, no. ¿Intimida? En mi caso, no. ¿Está operando para que se sumen o se exilen? No lo sé. No he tenido el gusto de hablar temas políticos con él. ¿Qué es Manero? ¿Con qué nuevos expedientes está intimidando? No lo sé. Pero me parece muy grave que la fiscalía, con cualquier personaje al frente, se utilice para hacer política. Doña Beatriz, ¿cuántos senadores y diputados del PRI ahora mismo desean una negociación para no ser arañados por un jaguar? No lo sé. Pero finalmente, no solo del PRI, también de Morena, también del PAN, también de MC. Cuando la política se judicializa y se vuelve una arena burda de deatribas, de traiciones y de uso ilegal de grabaciones, la política en general se degrada. Todo se degrada. Por cierto, ¿cuándo anuncia Marcelo que se suma a la alianza? Esa es una buena pregunta. Hay que hacérsela, Marcelo. ¿Y Monreal? Monreal está haciendo un papel importante de apertura en el Senado. Él tendrá que tomar sus decisiones, como lo ha dicho. ¿AMLO terminará negociando impunidad o doblará la apuesta? AMLO siempre dobla la apuesta. ¿Gana en 2024? Va a ganar la alianza. ¿Con las visitas a Badiraguato? Bueno, bueno. ¿Le gusta Badiraguato? Pues le ha de gustar cantar el sinaloense, no sé. ¿AMLO está dejando al país en manos del crimen organizado? Es una afirmación muy fuerte. No tengo elementos para hacerla, pero hay indicios muy graves. ¿AMLO ha sido corrupto? No lo sé. ¿Su familia? Las evidencias no se pueden negar. Es raro que hayan exonerado a su hermano. ¿El próximo presidente o próxima presidenta deberá investigar a AMLO para legitimizarse? A mí me parece que ese expediente de tener que hundir al anterior para crecer es infantilismo político. Andrés, ¿el hijo de AMLO se ha acercado ya a operar para la alianza? No, será para la alianza que hará Morena. Por cierto, ¿sabe usted quién está gobernando en este país ahora mismo? La mañanera. ¿AMLO qué ha hecho con el poder que se le confió? ¿Consolidar su base de feligreses? ¿Lo quiere soltar o mantener? Mi impresión es que él piensa en una etapa de perpetuación. ¿Igual lo observa a un masivato? Es posible. ¿No le parece que AMLO ha resultado el más PRIista de todos los tiempos? Me parece que tiene muchos rasgos de los defectos del viejo PRI. ¿No fue del PRI el acarreo y el corporativismo? Es una de las cosas que luchamos por transformar los PRIistas demócratas. ¿No fue del PRI los ánimos autócratas? El PRI es quien definió que no podía haber reelección. Las instituciones por encima de los hombres. ¿No fue del PRI la simulación como método de gobierno? Eso no es de un partido político. Eso tiene que ver con el carácter de las personas. ¿El PRI asusará al México, Bronco? AMLO asusa al México, Bronco. ¿No valdrán más otros seis años con AMLO que vivir en el error? No sé si vivir en el error y otros seis años con AMLO sean un símil. ¿A poco el PRI está decidido a pelear por el poder? No lo sé. Yo no soy el PRI. Yo soy Beatriz Paredes. Y yo voy a luchar no por el poder, sino por una transformación profunda de México y no una regresión antidemocrática. ¿Hay tiempo para armar la posición? Hay la decisión de hacerla. Y recordando cómo es México, en los meses de la campaña electoral de 88, allí se construyó una alianza y hubo un enorme crecimiento. Quizás vuelva a ser su tiempo para dirigir el PRI, doña Beatriz. Los estatutos del PRI no permiten la reelección. Detengámonos unos segundos. ¿Es verdad que en 2018 el PRI hizo ganar AMLO? No es así. Es verdad que en 2018 el PRI cometió muchos errores, el PAN cometió muchos errores y había un nivel de desaliento en la sociedad. ¿Viente la Bastida? La Bastida, como un hombre demócrata e íntegro, tiene una interpretación de la historia. Cuando AMLO dice que a Peña lo traicionaron, ¿a qué se refiere? A una provocación hay que preguntarle a Peña y hay que preguntarle a AMLO. ¿Y cómo está Peña Nieto? No lo sé. ¿Agradecido? No lo sé. ¿En fin, es verdad que ha dicho que Edomex no lo van a dejar? Los PRIistas de Edomex van a hacer una alianza y la alianza va a ganar Edomex. ¿Esa es una declaración de venta o de guerra? No, esa es una convicción por lo que conozco al PRIismo de Edomex. ¿Del Moral resiste? Del Moral es una buena propuesta. ¿Su triunfo por Delfina? No lo veo así. Me parece que analizar la política solo desde las cúpulas no alcanza para un momento tan complicado. ¿Para Alfredo del Mazo viene el séptimo año? Alfredo del Mazo es un gobernador que tiene que concluir bien su gobierno. Eso es lo más importante. ¿Y concluye bien? Mi impresión por lo que escuché en su informe y por lo que escucho de los mexiquenses es que sí. ¿Pierden Edomex y adiós el PRI? No vamos a perder Edomex. Entonces es una hipótesis que no vale discutirla. Doña Beatriz, ¿qué país es este? Es un país muy complejo, diverso, con enormes necesidades y con unas élites de izquierda, de centro o de derecha que no tienen capacidad de visión de largo plazo. ¿Y qué ve después del 2024? La necesidad de un gobierno eficaz que reconstruya lo que se ha destruido, que le dé continuidad a las buenas cosas y que tenga con la sociedad, con la ciudadanía, una transformación democrática hacia adelante. ¿La gobernabilidad en vilo? Si se respeta al árbitro electoral y no se debilita, no. ¿La gobernabilidad tendrá juego de contrapesos? Debe tener juego de contrapesos. ¿La gobernabilidad futuro con vota militar? No la veo de ninguna manera. ¿Sobrevive la violencia? La violencia tendrá que ser acotada y en lo posible erradicada. Doña Beatriz, ¿cómo se negocia con el crimen organizado? Ni abrazos ni balazos con la ley en la mano. Acaban de registrarse 520 asesinatos en solo una semana. Es una desgracia para México. ¿Cómo se gobierna un país de asesinos? No, México no es un país de asesinos. Hay un proceso de descomposición, pero México no es un país de asesinos. ¿No? No, necesitamos que prevalezca el Estado de Derecho y recuperar lo mejor de la entraña de los mexicanos. ¿País de impunidad? Rechazo la impunidad. ¿País de desaparecidos? Hay que resolver realmente esos problemas, no demagógicamente. Todos los días, 80 asesinatos. Por eso requerimos la vigencia del Estado de Derecho y firmeza. Por cierto, AMLO le ha dado más cabida al crimen organizado que en el Priato en 70 años. Pues yo no recuerdo que tanta gente visitara Badiraguato. ¿La militarización del país vía Guardia Nacional llegará al Palacio? Es una salida desde mi perspectiva, coyuntural y tránsito. ¿Será que viene un candidato elegido por el Ejército? Hay que releer la historia de México. Eso se resolvió hace más de medio siglo. ¿Lo elegirá el crimen organizado? De ninguna manera. La ciudadanía no está pintada. ¿Cuál es la advertencia? La advertencia es que no se puede permitir que se quiebre el Estado de Derecho. La advertencia es que no se puede permitir que se quiebre el Estado de Derecho.